Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta conferencia que tiene como título Prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Una mirada a sus formas y secuelas. Mi nombre es Gladys Rocío Caicedo Martínez. Soy psicóloga especialista en valoración del daño en salud mental. Inicialmente expresar mi gratitud a la Facultad de Enfermería por la invitación a participar en el evento de este año. Y a la vez también expresar toda la gratitud a los profesionales de la salud por todo el servicio tan valioso que están brindando a nuestra sociedad en medio de esta crisis. Entonces, bienvenidos. Quiero iniciar con esta frase de Jackson Brown. Dice, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. En la conferencia vamos a revisar los siguientes temas. Por un lado, acercarnos un poco a esa definición de violencia. Vamos a revisar rápidamente esos antecedentes de la violencia, cómo estamos hoy. Hablar de los factores de riesgo de los que nos habla la Organización Mundial de la Salud. Para detenernos en las consecuencias de la violencia en niños, niñas y adolescentes a corto, mediano y largo plazo. Para finalizar con unas reflexiones sobre cómo podemos prevenir esa violencia. Entonces, comencemos nuevamente. Bienvenidos. ¿Qué es violencia? Aquí la invitación es para que cada uno de ustedes se pregunte, bueno, para mí, ¿qué es violencia? ¿Cuándo considero que un niño, niña o adolescente está siendo violentado? Para de alguna manera ayudarnos un poquito, aquí están expuestas cuatro situaciones. ¿Ustedes van a decir con cuál de ellas creen o consideran que se está hablando de violencia? Con ninguna, con alguna, con todas. La primera situación, el padre al ver que su hijo Camilo no deja de saltar, rompe uno de sus juguetes. La segunda, la madre le dice a su hija de cinco años que las niñas no juegan con carros. La tercera, la pareja discute delante de los niños y uno de ellos amenaza con irse del hogar. Y la cuarta, Juan tiene ocho años de edad y pasa más de diez horas en su computador jugando y viendo videos. Luego retomaremos un poquito esta diapositiva. Entonces, para ya acercarnos a esa definición de violencia, vamos a tomar esta definición del lineamiento técnico del ICBF. Todos, de alguna manera, siempre escuchábamos hablar de maltrato infantil. Sin embargo, este término se ha venido ampliando. Primero que todo porque cuando hablábamos de maltrato infantil, dejábamos por fuera la población adolescente. Y por qué casi siempre la relacionábamos únicamente con lo que ocurría dentro del hogar. Mientras que en esta definición ya miraremos que se aplica a todos los ámbitos y es ejercida por cualquier persona. Entonces, se define violencia como toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia física, psicológica, sexual, la negligencia, así como a través de las amenazas de tales actos, la cual se puede presentar en la casa, en la institución, a nivel comunitario, ser ejercido no solamente por sus padres representantes legales, sino por cualquier persona que produce daño, afecta la integridad personal, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, llegando incluso hasta la muerte. Y es que la violencia tiene muchas caras, vamos a ver algunas de ellas. La más común, o de pronto la que más nosotros identificamos como violencia, esa violencia física, definida como toda acción a través del cual se usa la fuerza física, la cual puede causar dolor, malestar, lesiones, daños a la salud o al desarrollo del niño, niña o adolescente. Entonces aquí hablamos de esa violencia ejercida con las partes del cuerpo, por ejemplo patadas, puños, pisotones, mordiscos, empujones, cachetadas, la ejercida a través de objetos, con palos, con cables, con correas, la ejercida también con sustancias químicas, ácidos, líquidos, sirviendo, también someter al niño a posturas forzosas, ahogamiento, y en general donde se use como esa fuerza física para producir daño a la salud y al desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Hablamos de una violencia psicológica como toda acción o omisión destinada a degradar, discriminar o controlar las acciones y comportamientos y creencias y decisiones de los niños, niñas y adolescentes. Entonces todo lo que es la exposición a la violencia intrafamiliar, toda la ridiculización, la burla, las amenazas, el ejercer violencia contra los objetos del niño, sus juguetes por ejemplo, sus animales, la instrumentalización de los niños en esos conflictos de pareja, todo lo que es el bullying y de alguna manera todo aquello que afecta al bienestar emocional y mental de esta población. Hablamos de una violencia sexual referida como todo acto o comportamiento de tipo sexual, donde se utiliza la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional. Recordemos que el agresor sexual utiliza mucho las amenazas, por eso es que casi siempre estos casos de violencia sexual se conocen mucho tiempo después porque el niño está siendo amenazado o porque otra de las técnicas que utiliza el agresor es el secretismo y donde en general se aprovecha esas condiciones de indefensión del niño. El niño siempre está en desventaja porque hay una esa relación de poder entre la víctima y el agresor. Y hablamos de violencia sexual no solamente referida como a lo que conocemos como violación o penetración, sino también tocamientos, la masturbación delante de los niños, la explotación sexual y comercial, la pornografía y en general donde hay esa seducción con intenciones sexuales. Hay otras formas de violencia que también son importantes, la omisión o negligencia. Cuando no hay esa falta de protección y de cuidado mínimo, no se satisfacen esas necesidades corporales, mentales, emocionales y espirituales. que el niño requiere para su desarrollo integral. Cuando hay una negligencia total en cuanto a normas, porque si bien hablamos del niño como sujeto de derechos, también el niño tiene unos deberes y es muy importante para el desarrollo de un niño que existan normas sanas en su familia. Otra de las formas, el síndrome de bebés arandeados ha acudido todas las consecuencias que tiene a nivel cerebral y en general en el desarrollo en la salud del niño. Tenemos también el síndrome de Munchenhausen por poderes, no sé si así se pronuncia. Y es cuando hay esa intención de que el niño aparezca como enfermo. Entonces, por ejemplo, le agregan gotas de sangre al parcial de orina para que el niño aparezca que tiene alguna enfermedad grave o le suministran jarabes o algunas sustancias también con la intención de enfermar al niño. Y lógicamente aquí la atención no está solamente dirigida al niño, sino también al adulto porque hay una implicación en su salud mental. Es importante que diferenciemos esa negligencia de la familia que hablábamos anteriormente, como esa forma de violencia, ya cuando hay esa falta de cuidado por escasez de recursos, cuando hay pobreza, cuando hay aislamiento geográfico social, cuando no hay esas políticas que de alguna manera garanticen una calidad de vida a esa familia y pues a este tipo de población. Sumado también a otra forma de violencia, al de maltrato en gestación. Entonces, cuando la madre es agredida física o psicológicamente, cuando también el niño o ese bebé es rechazado por el padre, por la familia, también estaríamos hablando de esta forma de maltrato. Entonces, retomando la diapositiva, entonces la respuesta es todas las anteriores, en la primera situación, el padre al ver que su hijo Camilo no deja de saltar, rompe uno de sus juguetes, estaríamos hablando de una violencia psicológica. La madre le dice a su hija de cinco años que las niñas no juegan con carros, también es una forma de violencia psicológica. En la medida que esos estereotipos tan rígidos sobre los géneros o sobre el sexo, qué hacen las niñas, qué hacen los niños, también se considera como un factor de riesgo para que se desarrolle violencia. La pareja discute delante de los niños y uno de ellos amenaza con irse del hogar, ya lo veíamos, violencia psicológica. Y Juan tiene ocho años de edad y pasa más de diez horas en su computador jugando y viendo videos. También hablábamos de una forma de violencia por negligencia, no tiene normas, no hay supervisión, no se está haciendo ese acompañamiento al niño. Entonces, las respuestas, como ya decía, son todas las anteriores. Bien, vamos ahora a entrar a mirar rápidamente esos antecedentes de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Y es que si miramos la historia, miramos todos esos registros de los historiadores, de los antropólogos, nos vamos a dar cuenta que esos derechos de los niños eran muy escasos en la antigüedad. También recordemos que los discípulos, en esa relación entre los filósofos y los discípulos, los discípulos eran fuertemente violentados o castigados. Incluso Aristóteles decía que los niños y los esclavos eran una propiedad. También hay registros que, por ejemplo, luego de esa matanza de Herodes, que conocemos por esos registros bíblicos, muchas familias cristianas castigaban fuertemente a sus niños en memoria precisamente de esos niños. Ahí hay como una ironía, cómo se castigan a los niños en memoria de los que murieron. También la historia nos dice, o hay relatos de infanticidios, niños quemados, niños asesinados, niños que eran utilizados incluso como alimento para las bestias salvajes, niños que eran incluso utilizados, me llamó la atención cuando revisaba estos infanticidios, niños que incluso eran utilizados como pelotas para jugar entre casa y casa. Muchos de los niños morían, otros quedaban con fracturas y traumatismos muy graves. Y en general, la historia nos cuenta que los infanticidios incluso era algo muy común a lo largo de este tiempo antiguo. Por ejemplo, en el caso del abuso sexual, prácticamente en las reglas romanas estaba establecido. Las concubinas eran niñas entre 10, 12 años. Y sus amos, estos romanos, ellos podían escoger y hacer con ellas lo que quisieran. Incluso, pues aquí estaba ya, como lo decía, reglamentado, permitido ese abuso sexual. En la edad media, por ejemplo, el contacto en clases sociales, en la edad con la sociedad alta, el contacto entre niños y padres era prácticamente nulo. Las nodrizas eran quienes se encargaban como de ese cuidado. Todavía hoy en día vemos como en clases sociales altas, los niños tienen muy poco contacto o acompañamiento en esa crianza por parte de sus padres. En la edad media, también en esa clase social media, el contacto era un poco mejor, pero era también, no era suficiente. Hacia los siglos VI y VII, es cuando de alguna manera los niños empiezan a entrar en la vida afectiva de los padres. Recordemos también que el niño se consideraba una mercancía, la principal instrumento de labor, la mano de obra en muchos hogares. Por eso, de alguna manera, las primeras leyes que se dieron, se dieron fue a favor a proteger los niños del maltrato laboral, porque ellos eran los que se consideraban la principal mano de obra y la mercancía en estos tiempos. Hacia el siglo XIX, miremos que solo hasta el siglo XIX, el padre empieza un poco a ayudar a la madre en esa crianza de sus hijos. Y ya las primeras definiciones de violencia, este patólogo francés en París, tarde o hacia 1868, describe el síndrome del niño golpeado, producto por todas esas evaluaciones forenses de niños asesinados y niños quemados. Incluso él tiene un libro donde cuenta como todas estas evaluaciones, estas historias de vida de estos niños. Hacia 1867, se conoce el caso de Mary Ellen. Mary Ellen era una niña neoyorquina que era muy maltratada por sus padres, una trabajadora de la caridad, le parecía muy injusto todos los maltratos que sufría esta niña y ella lo que hace es que empieza a denunciar la situación que vive Mary Ellen y lo hizo en ese tiempo como no había ninguna institución de protección de los niños, lo hizo incluso ante una institución que protegía a los animales para luego, hacia 1874, darse ya la primera sentencia por crueldad a los niños. También de manera ya más clara, hacia 1962 aparece la primera definición de maltrato infantil, luego la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también empiezan a desarrollar un poco el tema a pronunciarse al respecto del maltrato infantil y miremos en Colombia solo hasta finales del siglo XX, hacia 1980, 1990, es cuando Colombia de alguna manera empieza a entrar como a preocuparse por los derechos de los niños y todo a partir de la legislación que se desarrolló de la Convención, a partir de la Convención de los Derechos de los Niños. Recordemos que esta convención se promulgó en 1989 y en Colombia la adoptaron hasta en 1991. Luego viene todo lo de la, reformulación del ICBF y en Colombia, digamos como la ley que más trata este tema es la ley del 98 de 2006, en este siglo, o sea que es muy reciente, en realidad, todas esas leyes de protección de la violencia a los niños, niñas y adolescentes. Aquí también vale la invitación de que todas las personas que de alguna manera prestamos servicio a la niñez y a esta población adolescente, que conozcamos la ley 1098 de 2006. Esta ley tiene tres libros, al menos el primer libro que nos habla de la protección integral y también que conozcamos la resolución 459-2012 que nos habla de ese protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, recordando que toda situación de violencia sexual debe ser atendida como una urgencia médica, que ojalá en un triaje 1 para que se pueda activar toda la atención integral que requiere la víctima. Y la UNICEF, entonces ya la UNICEF nos dice, miremos estos datos tan alarmantes, de cómo 300 millones de niños de 2 a 4 años de edad son víctimas de algún tipo de violencia en el mundo, que en Latinoamérica 70 millones de niños se encuentran en situación de pobreza y que dos de tres de estos niños son víctimas de violencia. Que cada cinco minutos en el mundo un niño muere por algún tipo de violencia. Y más que de pronto escandalizarnos por estas cifras, es como el llamado a continuar promoviendo el buen trato hacia los niños y actuar cuando lo identificamos. Y en Colombia, de manera rápida, el Instituto de Medicina Legal nos dice que el 33.38 de todas las violencias o ese porcentaje de lesiones no fatales es referida a violencia intrafamiliar y que el 9.91 es ejercida de esa violencia intrafamiliar hacia niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, lo que se ha visto, porque estas cifras son de este año, de enero a marzo de 2021, es que por la misma pandemia, la misma condición de la pandemia, ha habido un subregistro, las personas no han denunciado, no hay como ese acceso tan fácil, por decirlo de alguna manera, a estas instituciones para pedir ayuda y para que intervengan en estos casos. también aquí otra invitación. Este informe de Alianza por la Niñez en Colombia hace un análisis muy amplio de cómo se da esa violencia intrafamiliar en Colombia en los niños de 2015 a 2019. Incluso ya hay como un boletín preliminar de la violencia hasta diciembre de 2020. Ahí podremos conocer de una manera más profunda, esto nos daría mucho tiempo, no lo podemos hacer aquí, pero qué importante conocer cómo el que mayor ejerce violencia hacia los niños es la madre, el padre y algún miembro de la familia, casi por de alguna manera nos está diciendo que los mayores perpetradores de violencia son los que están en la familia, es el núcleo familiar del niño, como por ejemplo la hora de seis de la tarde a ocho y media, nueve de la noche, es donde más se ejerce de violencia y otros datos también muy importantes que nos hacen ampliar un poco más la mirada sobre este tema. Todos hemos visto en internet en este tiempo de pandemia esta invitación a quedarnos en casa, sin embargo hay muchos hogares que viven otra pandemia que es la violencia intrafamiliar. Entonces nuevamente el llamado a continuar promocionando el buen trato, la ayuda a la familia, a veces se necesita una orientación, recordemos que en situaciones de crisis todo lo que no está resuelto en la familia, todos esos conflictos salen a la superficie y de alguna manera son un factor de riesgo para que se incremente esa violencia intrafamiliar. Y precisamente hablando de esos factores de riesgo que nos habla la Organización Mundial de la Salud, hay unos factores de riesgo relacionados con el niño, entonces por ejemplo la edad de cero a cuatro años, esos niños que tienen necesidades especiales, los adolescentes, esos niños que tienen algún tipo de discapacidad, que son muy demandantes, también tienen esa probabilidad, los niños prematuros, los niños que nacen con un género que no era esperado, esperaban una niña y nace un niño, también se considera un factor de riesgo que aumenta esa probabilidad de violencia. Hay otros factores relacionados con los padres y los cuidadores, cuando no hay ese vínculo afectivo sano, estable entre los padres con el mismo recién nacido, cuando no se cuenta con la familia o esa red de apoyo para acompañar esos procesos de crianza, cuando el padre está ausente, cuando hay presencia también de consumo de sustancias psicoactivas, cuando no hay como esa formación, ese acompañamiento para que los padres conozcan cuáles son esas características esperables en cada etapa del ciclo vital en los niños. Hay unos factores de riesgo relacionados, valga la redundancia, con relacionales o con, digamos, con todas esas relaciones, con toda la familia extensa, a nivel comunitario, cuando hay esas políticas insuficientes también del Estado para garantizar unas condiciones de vida mínimas, unos factores de riesgo relacionados a nivel social y comunitario, cuando hay pobreza, cuando hay violencia, cuando hay conflicto armado, cuando todas esas condiciones de desempleo y en general la injusticia social también son como, de alguna manera, ese caldo de cultivo que aumenta esa probabilidad de que un niño, niña y adolescente sea violentado. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia? Aquí yo les voy a presentar como lo que nos cuentan, las investigaciones y lo que está documentado, pero más allá de eso, en mi memoria, en mi corazón, están las historias de muchos niños que con el equipo, con una nutricionista y una trabajadora social visitábamos durante muchos años en hogares sustitutos y es allí donde se ve la vida real. Esos niños violentados, esos niños que continúan justificando a sus padres así hayan recibido cualquier tipo de violencia. Entonces, qué importante que ya vayamos haciendo esa conciencia de que la violencia sí tiene consecuencias. Y, lógicamente, depende de ese grado de severidad cuál es esa forma de violencia, durante cuánto tiempo el niño está sometido a ese tipo de violencia, cuál es la relación entre el niño y el perpetrador, el grado de vulnerabilidad del niño, la familia, el entorno, sus características. Son familias que de alguna manera son abiertas, se dejan ayudar, piden ayuda o de lo contrario son muy agresivas incluso cuando se va a hablar de estos temas de crianza. Y también, dependiendo de la presencia de discapacidad, en el análisis, en el informe que yo les hablaba de Alianza por la Niñez, por ejemplo, denuncias de violencia hacia niños con discapacidad se ha venido incrementando, por ejemplo, en el 2015 era del 12-15% máximo y ya en el año 2018 iban más del 33%. También es un llamado a que atendamos a estos niños cuando tengamos ese contacto con los niños que tienen algún tipo de discapacidad a ir más allá y a observar y si es posible de acuerdo al diagnóstico si se puede entablar ese diálogo con el niño para identificar y descartar mejor de que no sea violentado. Y es que cuando hablamos de gravedad de alguna manera tenemos que ubicarnos entre una gravedad leve o moderada o muy grave, gravedad leve cuando se ha provocado o provocará alguna alteración en la vida del niño en alguna de sus áreas del desarrollo pero no se encuentra comprometido. Entonces, por ejemplo, es el niño la trabajadora social o la enfermera durante lo que llamábamos anteriormente la consulta de crecimiento y desarrollo identifica que hay dificultad en ejercer las normas. Entonces, se puede hacer un abordaje dentro del mismo entorno sociofamiliar del niño. No hay una necesidad como de acudir al sistema de justicia sino que se puede hacer un tratamiento más bien educativo, un abordaje educativo para resolver esa situación. Mientras que hablamos de una situación muy grave cuando se ha provocado a corto plazo un daño significativo en la vida del niño en cualquiera de sus áreas, su desarrollo integral está comprometido, se requiere un tratamiento intensivo para resolver la situación y la vida del niño está en peligro. Y cuando siempre hago esta diapositiva se me viene a mi mente una niña, vamos a colocarla en Marcela, la niña ingresó al Instituto de Colombiano Bienestar Familiar por presunto abuso sexual, la niña al parecer era violentada por su madre y sus tías, también la niña era expuesta a todo lo que era explotación comercial y sexual. La niña al ingresar empieza a presentar como consecuencia de esa violencia que había recibido durante mucho tiempo una regresión en su lenguaje, la niña presentaba también una regresión en su desarrollo motriz, la rehabilitación que hubo a hacerle a esa niña, enseñar nuevamente a caminar, nuevamente a hablar, una pérdida total de la niña no quería tener contacto con ningún adulto y lógicamente su rendimiento escolar, su desempeño social también, el juego era totalmente ausente para la niña, entonces miremos cómo en este caso cuando hablamos de violencia muy grave, el desarrollo integral del niño, niña y adolescente está comprometido, se necesita un tratamiento especializado para resolver esa situación, entonces qué importante cuando se previene y cuando se actúa a tiempo para evitar estas consecuencias ya muy lamentables y a nivel general de acuerdo al grave severidad de enfermedades graves, incapacitantes incluso la muerte, cómo los niños empiezan a reproducir el maltrato en las relaciones con sus hermanitos, con sus amigos, con sus compañeritos de colegio, incluso con los animalitos en sus juegos, como también los niños y en general se va creciendo percibiendo la violencia como algo totalmente natural y necesario en las relaciones humanas, también viene a la memoria un niño, la madre sustituta nos decía que ella no pudo volver a tener animalitos en su casa, mascotas, porque el niño había sido tan violentado física y psicológicamente que el niño la relación con los animalitos era violenta, entonces la señora nos contaba que el niño por ejemplo había matado un patico, trataba de ahogar un gatico, sacaba los pececitos de su pecera, entonces miremos cómo en realidad esa violencia se va reproduciendo en las relaciones y eso se va, el adulto va o el niño va creciendo y cómo se va prolongando la ideología de que la violencia es válida, incluso como un recurso para solucionar conflictos y como un mecanismo de adaptación. Y también de acuerdo a ese nivel de traumas que el niño ha recibido se puede presentar la muerte, cegueras, desprendimiento de retina, traumas locales, infecciones, dolor, sangrado, traumas cráneo encefálico, afectación en el sistema nervioso central, deficiencias motoros, cognitivas, lesiones viscerales y esqueléticas y pues todas las consecuencias que esto trae en la vida de una persona. También cambio en hábitos alimenticios, en el sueño, pesadillas, pérdida de control de filtres, siempre yo les digo a los profesionales, ya sean los diferentes cursos cuando estamos hablando de violencia, que es muy importante estar atentos a cualquier cambio de comportamiento del niño. El niño venía como presenta algún cambio en alguno de esos hábitos, el niño empieza a presentar pesadillas, hay que contemplar si detrás de esa conducta que está presentando el niño una de sus causas puede ser la violencia, que el niño está siendo violentado, esos niños que ya controlaban el fin interés y vuelve nuevamente esa regresión, también hay que descartar que no sea por violencia. También ya las investigaciones han documentado que la violencia está relacionada con un volumen reducido en el tamaño del cerebro, el cual ya sabemos puede afectar la amígdala, que es como la jefe de todas las emociones, el hipocampo donde está comprometido el aprendizaje y la memoria, por eso son niños también que presentan bajo rendimiento académico, incluso a lo largo de su vida también hay que descartar si detrás de ello también hubo una lesión o hay antecedentes de violencia o de maltrato infantil. Corteza orbitofrontal, toma de, que es la encargada como de todas las tomas de decisiones y la regulación emocional, volumen también, ese volumen reducido en el tamaño del cerebro también afecta al cerebelo, recordemos que él está encargado de todo este comportamiento motor y funcionamiento ejecutivo y toda la comunicación de hemisferios y otros procesos cognitivos que está encargado el cuerpo calloso, entonces vamos mirando que incluso ya se está hablando de la neurobiología, del maltrato y de la violencia infantil y todos sus daños específicamente en el cerebro y todo lo que esto conlleva. Y ya se nos está hablando de cómo niños con exposición severa al estrés, esos niños que han estado sometidos durante mucho tiempo a estar violentados, se han visto ya alteraciones en el ADN, desgaste y acortamiento de los telómeros, incluso ese envejecimiento prematuro de los telómeros y ya sabemos cómo ese alteraciones en el ADN tiene un impacto significativo en la salud de una persona y en general en la vida. en cuanto al abuso sexual, las investigaciones han mostrado que se ha visto en niños, niñas, adolescentes, ya en adultos mejor, que han tenido antecedentes de abuso sexual, la disminución del volumen de materia gris en la zona del corte visual derecho e izquierdo, una diferencia entre el 13 y el 18%, nos dice que se ha visto que no solamente afecta esas estructuras cerebrales, sino también la comunicación entre ellas, una comunicación reducida entre estructuras límbicas y la hiperactivación de la amígdala que de alguna manera nos va a explicar cómo no hay ese control emocional o hay esa afectación en ese control emocional. Y estos autores relativamente o mejor consecutivamente en el 2012, en el 2015 y en el 2016 ya nos hablan de que se documentan problemas de salud a largo plazo como la diabetes, la enfermedad pulmonar, la desnutrición, problemas de la vista, ataques cardíacos, artritis, problemas de espalda, presión arterial alta, daño cerebral, migrañas, bronquitis, cáncer, derrame cerebral, enfermedades gastroestinales, fatiga crónica con personas que han tenido antecedentes de violencia. Incluso una investigación en la Universidad de Bristol, también ellos hacían referencia a cómo personas que han sufrido violencia durante su infancia pueden desarrollar problemas cardiovasculares. Y en el caso también, por ejemplo, de la diabetes en Estados Unidos también se hizo un estudio donde se miraba esas personas que habían sido violentadas sexualmente o habían recibido algún tipo de violencia, por ejemplo, negligencia, y también había una disposición o mejor presentaban también diabetes. Entonces vamos viendo que no solamente es que se violenta al niño y ya no pasa nada sino en realidad sí pasa y no ya está o los estudios no lo están mostrando. a nivel emocional y conductual entonces tenemos mayor prevalencia de presión e intentos de suicidio. El 34 al 53 por ciento de pacientes con diagnóstico de salud mental han tenido entrecedentes de maltrato infantil o de violencia o de violencia por ejemplo los trastornos de estrés postraumático ansiedad depresión trastorno antisocial abuso de sustancias trastornos del sueño y de la alimentación también a nivel general baja autoestima inseguridad poca flexibilidad esos adultos también que son poco flexibles también se ha visto esos antecedentes de algún tipo de violencia en su infancia comportamientos agresivos conductas autolesivas bajo rendimiento académico también a nivel no solamente a corto plazo sino en general en el resto de la vida ya lo mirábamos que si hay afectaciones en el cerebro también lógicamente pues nos va a incidir en el aprendizaje y en la memoria y todos estos procesos también de atención huida de hogar déficit de inhabilidades sociales repetición de patrones de crianza dificultad para expresar sentimientos de ternura niños también y adultos que cargan sentimientos de vergüenza de mucha culpa de hostilidad de rechazo al cuerpo también producto de haber vivido situaciones muy dolorosas en su niñez y también en algunos casos de trastorno déficit de atención hiperactividad niños diagnosticados con con este trastorno también se ha visto antecedentes o de algún tipo de violencia recibida a nivel sexual y a nivel general también fobias sexuales esa distorsión de la percepción de la sexualidad sana creencias de ser valorado solo por el sexo dificultades para disfrutar de la sexualidad y como no lo relata en esta revista de pediatría el riesgo de VIH infecciones de enfermedad de transmisión sexual inicio precoz de la sexualidad relaciones sexuales sin protección el embarazo adolescente el rechazo a la maternidad incluso depresión postparto y acá también este es uno de los mensajes que hemos visto en internet dice a los que decís a mí me han pegado de pequeño y no me ha pasado nada si os ha pasado habéis normalizado el maltrato entonces ya sabemos que en realidad si si pasa pero bueno como podemos prevenir la violencia en niños niñas y adolescentes desde el reconocimiento de la violencia sus formas indicadores y factores de riesgo cuando no conocemos algo lógicamente no podemos prevenirlo entonces qué importante que tengamos ya esa clara conciencia de que la violencia hacia los niños se puede desarrollar de muchas formas qué importante conocer cuáles son esos indicadores cómo el niño nos habla a nivel físico a nivel conductual incluso el agresor que esto nos daría como para toda otra conferencia en cuanto a la evaluación y atención de la violencia cuando se conocen esos factores de riesgo también estamos previniendo la violencia a esta población cuando se desarrollan todas esas acciones de consejería en la planeación y concepción responsable y aquí entra a jugar un papel muy importante la consulta preconcepcional hay que revisar cuáles son las expectativas del nacimiento de un hijo y si hay de alguna manera esa planeación responsable de todo lo que implica la llegada de un niño al hogar cuando se hace la atención y el acompañamiento a la mujer gestante y a la familia también se está haciendo prevención cuando todos conocemos y a la familia en esos espacios se le enseña a conocer cuáles son esas características esperables en cada etapa del ciclo evolutivo del niño por ejemplo recuerdo el caso de una niña que era de un bebé que era violentado porque al añito no controlaba esfínteres porque el hermanito sí lo hacía entonces qué importante enseñarle a la familia que todos los niños son diferentes que hay muchos factores y variables que dependen de ese desarrollo integral también aquí qué importante enseñarles a las familias a conocer cuáles son esas necesidades del niño no solamente a nivel corporal sino a nivel mental emocional espiritual cuando se hace esa consejería en crianza sin violencia cuando se hace esa promoción en la salud mental de la madre el padre y la familia hay una y hoy más con este tiempo de crisis donde ha salido a flote tantas dificultades incluso tantos trastornos de salud mental qué importante que sigamos trabajando el tema de la salud mental porque esas son semillas para una sociedad más sana una sociedad en paz también siempre me escuchan decir que el mejor regalo que un padre y una madre le puede hacer a su hijo es cuando ellos se sanan y más aún cuando tienen muchas heridas en su infancia también se está haciendo prevención de la violencia cuando se hace intervención y afectación a estos problemas de la salud mental en la familia cuando se aprovecha al máximo ese contacto con los niños y con su familia cuando se detectan los factores protectores y de riesgo esa calidad del vínculo afectivo entre padres e hijos y en general cómo está esa dinámica familiar cuando a los niños niñas y adolescentes se forman en hábitos de autocuidado no solamente de higiene de desplazamiento sino también para que empiecen a protegerse de la violencia sexual y en general de cualquier tipo de violencia cuando se le enseña a la familia cuando tienen que acudir a consultar cuando una conducta requiere atención especializada y cuando se conoce cuáles son esas rutas de atención esos organismos de intervención y de apoyo cuando hay que denunciar cuando también se educa a la familia en habilidades para la resolución de conflictos recordemos o mejor les cuento yo estaba en un curso hace varios años y la persona que estaba facilitando nos decía que la semilla de la violencia en la pareja es cuando el uno empieza a sentirse y a creerse mejor que el otro mire algo como tan sutil que puede también extrapolarse a cualquier situación la semilla de la violencia es cuando yo de alguna manera empiezo a creerme que soy mejor que sé más que tengo más derechos que el otro entonces también para que lo tengan como en cuenta esa esta situación se previene también violencia cuando hay ese cambio de creencias y actitudes sobre la crianza incluso empezando por nosotros mismos en los diplomados y en los cursos donde tratamos el tema de la violencia pregunto que cuál es una de las barreras para hacer esa formación y casi todos dicen que las creencias y las actitudes sobre la crianza donde se valida todavía el castigo físico donde se valida cualquier tipo de violencia para educar entonces también aquí la pregunta va hacia nosotros mismos qué sigo yo validando sobre la crianza cuáles son mis creencias también sobre la crianza también se previene violencia cuando se hace ese fortalecimiento de las redes de apoyo de las familias se crean esos grupos de apoyo esos centros de recursos de orientación a la familia cuando se crean espacios educativos como estos donde se promociona de alguna manera el buen trato y también en general se orienta a la familia cuando tienen como sus dificultades de pronto hoy en día no se puede hacer por las mismas barreras de la pandemia pero se previene mucho la violencia hacia los niños niñas y adolescentes cuando se incentiva la visita domiciliaria cuando se conoce de primera mano cuáles son esas características y esas condiciones en las que se encuentra el niño la familia cuál es su entorno y cuando se crean canales permanentes de comunicación con la familia píldoras mensajes charlas donde se está continuamente apoyando a la familia informando a la familia informándola en la promoción del buen trato y cuando el estado garante las condiciones mínimas y desarrollo y el cumplimiento de políticas públicas de protección al niño y a su familia en la ley 1098 de 2006 se habla del principio de corresponsabilidad nos habla del estado como garante de esas derechos de los niños entonces una forma de garantizar esos derechos es precisamente también siendo garante de esas condiciones mínimas para tener una calidad de vida donde se vaya de alguna manera desarticulando esos factores de riesgo y mejor incrementando fortaleciendo esos factores protectores que de alguna manera hacen que la familia y los niños tengan una vida más sana y una vida más feliz y termina esta conferencia con este mensaje de Nelson Mandela dice no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños entonces muchísimas gracias se está previniendo la violencia cuando se crean este tipo de espacios donde se promueve el buen trato donde aprendemos a reconocer las diferentes caras de la violencia cuando de alguna manera vamos aumentando la conciencia de que la violencia sí tiene sus consecuencias que no se quedan en la niñez y en la adolescencia sino que incluso se llevan como esa memoria latente expresada de muchas formas durante toda la vida entonces aprovechemos también al máximo esos contactos que tengamos con el niño y la familia que el niño en realidad sea el protagonista de la atención y de esa manera también estamos ayudando a promover también como lo decía antes niños más felices familias con una mejor calidad de vida entonces muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por su atención hasta pronto muchas gracias gracias